Hola a todos, este vídeo será una review del X1 Xtreme que hace algo menos de un mes que he ido utilizando, yo diría que unas tres semanas largas. Aquí veis cómo lo estoy usando, he enchufado a mi Dockstation que también es de ThinkPad como podéis ver. Lo único que no estoy enchufando la Dockstation es la tarjeta Ethernet, a pesar de que la Dockstation sí que tiene Ethernet no me está funcionando adecuadamente y cuando muevo muchísima información tengo problemas de que se me desconecta toda la Dockstation, por eso estoy usando esta tarjeta Ethernet por USB 3, ¿vale? Sobre el portátil, bueno, aquí podéis ver que ahora mismo está en marcha. Aquí podéis ver que está con estas dos pantallas externas, esta que es de 32 pulgadas 4K y esa que es una Full HD en posición vertical, así es como lo estoy usando, ¿vale? Bueno, tampoco voy a hacer una revisión exhaustiva de todas las funciones que tiene porque para eso pues ya tenéis un montón de vídeos, bueno, mayoritariamente en inglés, pero un montón de vídeos que me explican. Iré un poco a lo grosso y disculpad, ya un poco a la parte de opinión que creo que es lo que más interesa a las personas que me habéis pedido el vídeo, ¿vale? También no sé si se llegará a apreciar, aquí estarían los puertos laterales, pero bueno, lo importante, ¿qué es? Pues bueno, estas 15 pulgadas con Full HD, a ver, voy a desenchufarrar Dockstation para que se vea la pantalla. A ver si conmuta, está en ello, ¿no? Y aquí ya veis cómo ha conmutado la pantalla. Bueno, pues son esas 15 pulgadas que os comentaba, el teclado es súper agradable. A destacar sobre el teclado que, bueno, esta función y control para mi gusto están girados, por suerte puedes ir a la BIOS y conmutarlos. Lo malo es que, obviamente, la serigrafía está inversa. El mousepad es muy grande y, bueno, tiene un tacto así como a goma chicle. Es bastante agradable en todo lo que cabe. Aquí estaría el lector de huellas. La cámara... A ver si consigo hacer un logout y lo veis. La cámara creo que es 720, la que compré con infrarrojos. Uy, disculpad. Con infrarrojos para... ¿Dónde está esta función? Aquí. Está muy guay. Vaya, ahora estoy cerrando todas las aplicaciones. Bueno, no pasa nada. No había nada así gordo. Si os fijáis, ahora me tendría que ver la cara, si Dios quiere, porque la tengo detrás de la cámara. Bueno, supongo que tiene dudas y me ha pedido que clique. Pero bueno, normalmente te reconoce bien la cara y en un momento te hace login al sistema. Si no, pues la huella también funciona súper bien. A ver, el portátil, revisión. Son... 12 cores. Con turbo a 4 GHz, 4 y algo. 64 GB de RAM. 1 TB de SSD. Con opción a otro TB. Estos serían las prestaciones así al gordo. Tiene... Bueno, la gráfica es una... Una envidia. Con 2 GB. La gente que entiende de juegos me ha dicho que no sean las mejores que hay. Pero que bueno, que para un portátil estaba bien. Entonces, bueno, no os voy a creer porque tampoco entiendo del tema. Lo que sí os puedo reportar es mi experiencia, pues, moviendo el... A ver, lo voy a volver a conectar. Moviendo estos dos monitores. ¿Vale? Moviendo estos dos monitores, pues... Veréis que, como siempre, el hándicap es Google. ¿Vale? Es decir, si yo abro... Una ventana cualquiera. Cuando la muevo. Realmente se mueve súper rápido. Sin ningún tipo de problema de refresco. La cosa cambia pues cuando hables... Chrome. ¿No? Y lo quieres mover. Pues... Puedes ver que... Me refresca rápido. Pero ya no es esa soltura que tenía antes. La pantalla de... Full HD que tengo aquí. A ver si... No sé qué ha pasado. Esto que me hace aquí un zoom un poco bestia. Bueno, un zoom... Como si hubiese perdido resolución más que un zoom. No estoy muy acostumbrado a que esto pase. O sea... Evidentemente tiene el menor... Ah, ahora. Pues como decía, evidentemente hay menos resolución. Pero... De aquí a lo que estaba pasando, pues, una diferencia importante. Bueno... Esta pantalla a mí me va súper bien porque es donde tengo... Mi agenda siempre abierta. Digamos, mi lista de tareas, mis notas, etc. Es como si fuera una libreta para mí. Además, pues cuando abro PDFs... Pues es una gozada, ¿no? O sea... Me queda ahí toda la página completa. A ver si os puedo enseñar algún PDF para que se vea. La idea, a ver si tengo alguno que sea... O sea... Este estaría bien. A ver. Lo voy a abrir aquí. Fijaros. Fijaros cómo se ve el PDF. Es una pasada. Se ve toda la página. Perfectamente. Es súper agradable. Una medida súper decente. Y va muy bien para trabajar. Es como si tuvieras, pues, una hoja de papel encima de la mesa. Realmente súper cómodo. Y, como veis, el portátil, pues, no tiene ningún problema en tirarlo. Eh... Tema rendimiento. A ver. No lo he apurado ahí mogollón. Todavía no me he puesto a hacer temas de vídeo en serio. En todo lo que estoy usando más para vídeo sería... Esta aplicación que se llama Debut. Ahora mismo la tengo en modo captura de pantalla. La verdad es que sufre un poco. Es decir, da igual que tengas 12 cores. Pues la verdad es que cuando le metes caña a Full HD, grabando mucho rato. Ayer estuve una hora y media grabando pantalla. Pues la verdad es que sufre como un cabrón. ¿Vale? Y, bueno, pues, tienes las sincronizaciones entre audio y vídeo. Bueno, lo típico de si tuviera un ordenador mucho más malo. Es decir, que en ese sentido tampoco es la hostia. Eh... Pero, bueno, tengo que ponerme a renderizar en serio y daros feedback de eso. Así que, en general, hombre, se nota que va muchísimo más rápido y más fluido que mi anterior ordenador. Pero, bueno, puestos a pedir, siempre me gustaría que tirara más. Volvemos a la máquina. Pues no sé qué más añadiros. De momento, he usado el Travel Hub que tiene una vez, porque di un curso la semana pasada. Me fue bastante guay el Travel Hub. Súper cómodo, ya hice una review pertinente. Ah, sí, bueno, comentar antes de acabar, si queréis. Quiero añadir que tengo abierta en una incidencia con la gente de ThinkPad. Bueno, que es IBM realmente los que dan soporte para ThinkPad. Por lo que comentaba, de que cuando le meten mucha caña a la Dock Station, pues ésta se desconecta. Típicamente es copiando ficheros muy bestias con la Ethernet, pero, bueno, alguna vez me ha basado con otras cosas. Solo quitando la Ethernet como he hecho, pues, normalmente no hay ningún problema. Pero, bueno, la gente de IBM, de momento, a ver, me han hecho preguntas y me han pedido información. Pero no creo que con lo que me han pedido consigan solucionar nada, a menos que lo estén intentando reproducir ellos en su casa. A ver si este tema avanza un poco en serio, porque la verdad es que esto es un poco hándicap, ¿no? Cuando te has gastado tanta pasta en un equipo y en sus accesorios y... Y estás ahí con ese pequeño issue, pues, bueno, da un poco de vergüenza, la verdad. Otra cosa que he usado bastante es la retroiluminación del teclado. A ver si me acuerdo cómo iba. Así. Esto bastante guay, porque más de una vez lo he usado a oscuras. Las teclas estas de función también son muy cómodas. Una cosa que me mola mucho y es que puedes bloquear esto para que sea función o lo puedes bloquear para que sean, digamos, las funciones avanzadas del equipo. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, lo que está arriba de la F o lo que está abajo lo puedes dejar bloqueado o no. O sea, ahora como está sin LED, pues sería, digamos, las teclas de arriba, ¿no? Pues yo que sé, el mute, en este caso del F1. Y si hago así, pues ya pasaría a ser un F1 normal y corriente. Eh... Tema autonomía... De momento no le he pillado el punto, porque lo máximo que le he conseguido alargar son cuatro horas, cuando en teoría me tendría, no os recuerdo si eran doce o quince o nueve, no sé. Era bastante bestia. Me suena como doce. Pero con cuatro lo dejo seco y no estoy haciendo nada del otro mundo. Posiblemente sea nuestro amigo Chrome, pero no he podido todavía experimentar mucho más, porque también probé una función de Chrome que es trabajar sin habilitar la GPU, que esto, evidentemente, pues exprime mucho menos el equipo y, por lo tanto, tiras mucho menos de batería. Pero no he conseguido nada del otro jueves. A nivel de medida, pues, hombre, es súper estrecho, lo podéis ver. No llegan los límites del MacBook Air. Pero, bueno, pensamos que esto es infinitamente más potente que un MacBook Air también, ¿no? No sé, a mí yo estoy contento, ¿vale? Estoy contento con el equipo, pero, bueno, todo es mejorable. Muy bien acabado, se ve muy, muy sólido. Esto me preocupaba mucho de mi anterior equipo. Y la medida, bueno, a pesar de que es muy grande, comparado con los últimos cinco portátiles que he tenido, cuando digo cinco, cuatro o cinco, no recuerdo ahora, todos eran de trece. Once y trece, todos los cuatro o cinco últimos. Y este es de quince, pero, bueno, como ya habéis visto, tiene un marco súper fino y realmente no es mucho más grande que un portátil de trece. Es más grande, lógicamente, porque son más pulgadas, pero sabes que el marco es muy pequeño. A ver si se ve aquí mejor. El marco es muy pequeño y realmente vale la pena. Trabajas mucho más cómodo cuando estás así en pantalla. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Si hay algo que queréis saber y no he explicado, pues me lo pedís. Pero en resumen, bueno, una bestia muy interesante.